La convocatoria de esta tarde de la revista Criterio, apoyada por el Diario La Nación y con la amabilidad del CARI, que enseguida nos invitó a esta sede, el insólito horario se debe a que los expositores, uno de ellos en particular, tiene compromisos académicos y clases que cursar un poco más tarde. Bueno, el tema es muy amplio y lo va a coordinar Claudio Yaquelin, que es el Secretario General de la Nación. El tema es muy amplio y lo irán llevando con preguntas y respuestas los panelistas. En primer lugar quiero presentar al profesor Loli Zanatta, que es de la Universidad de Bolonia. Es profesor de Historia de América Latina, instrumentarista sobre América Latina en varios medios de su país. Es autor de numerosos trabajos sobre el peronismo de la Iglesia Argentina. El último título fue La larga agonía de la Nación Católica. Yo tenía conmigo acá un clásico de Iglesia del Populismo. Jim Marks Marañón, periodista, escritor, miembro del Consejo Directivo de la revista inglesa de Tarleton, que fue la fundada por su padre. Fue corresponsal de periódicos ingleses durante 30 años y entre ellos le tocó vivir en la Argentina entre el 81 y el 86. Son hombres todos viajados. Hans recibió, llegó en Madrid. Y recientemente ha publicado un libro que editó en España, que tiene que llegar, Franciscus, el Papa de la Promesa. Es una larga y completa biografía. Bueno, han cubierto temas tan diversos como La guerra de Malvinas. Estos fueron los ingleses. La guerra de Malvinas o... Ahora está escribiendo una biografía de Messi. ¿Verdad? Se divierte, no tiene mucha. Y como les decía, los dejo en manos de Claudio Jaqueline, que tan amablemente aceptó este debate. Gracias, Juanita. Bueno, buenas tardes. La verdad es un lujo que encuentro. Y creo que, más allá de, no solo, los antecedentes y el currículum de los dos expositores, creo que tiene un valor adicional que es que son dos miradas del Papa, dos miradas de la Iglesia, dos perspectivas que nos permiten ariquecernos, entender un poco mejor esta realidad y de que hoy nos representa el Papa en este contexto, con esta encíclica, que es un llamado a lo que su primera línea dice el cuidado de la casa común. Creo que, además, tiene el valor de tener a dos expositores que nos conocen demasiado bien. Conocen demasiado bien nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros mitos, nuestros muchísimos defectos y nuestras pocas virtudes. Creo que es un enorme valor, como decía antes, José María, desde el populismo, las Malvinas, Maradona, Messi y ahora Francisco. Creo que esta doble mirada que hay y estas diferencias, que son tan enriquecedoras, cabe, para que este diálogo tenga mayor valor, y sea más fructífero, recordar alguna palabra de mi abuelo, de Jimmy, el gran Gregorio Magdaleno, que decía que ser liberal es primero estar dispuesto a atenderse con el que piensa de otro modo. Me parece que ese lugar de encuentro, ese lugar de ideas diferentes, encontrar un punto común para enriquecer esta charla. Yo sé que Jimmy quería ser expuesto primero a las preguntas, así, y al tono, como dicen, haciendo honor a sus antecedentes españoles, pero creo que sería uno también arrancar con alguna exposición breve, que Loris quería hacer como para dejar un punto para ti y después pasar las preguntas. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Estoy un poco emocionado, la verdad, porque estoy acostumbrado a hablar en culto de la mujer argentina, pero no esperaba tanta gente. Y hablar del Papa también, para mí que no pertenezco a la Iglesia Católica, o por lo menos a no ser creciente, estoy hablando con una distancia, que a veces puede crear malentendidos. Y por eso no le diría yo, además de agradecer a José María Juárez, tanto por la invitación, por haber organizado este acto, y creo también por la valentía de haber hospedado del criterio un artículo mío que, según me cuenta, hizo más ruido de lo que yo imaginaba, y me parece muy valiente que lo haya hecho. Pero la idea no, nada más quería hacer una premisa, una pequeña premisa casi metodológica, diría, para explicar cuál va a ser mi postura al hablar de la encíclica, especialmente por eso, para evitar malentendidos. Y un poco para exponer los temas que a mí me parecen más relevantes desde la perspectiva con la cual yo leo la encíclica, y no solo la encíclica, también los otros textos de Papa Francisco. Y a lo mejor le ayuda también al moderador para guiar un poco las preguntas. Pero lo que quiero decir en esta pequeña premisa es que, claro, yo miro y leo la encíclica realmente de una lejanía cultural extrema. Esto lo tengo que decir de entrada, me siento muy lejano, pero, sí, como acabamos de decir, el liberal no en sentido doctrinario, sino en sentido, digamos, cultural, amplio, de persona abierta, de persona que se siente libera. Bueno, está bien que trate de entender el más lejano especialmente. Así que me encanta confrontarme sobre temas que, repito, esto tengo que explicarlo, me quedan muy lejanos. O sea, yo al leer la encíclica pensé, mira, yo estoy, yo pienso, o tengo una actitud totalmente opuesta. Eso es la verdad. Y lo que nos quiere decir que yo no tenga coincidencias específicas con algunos pasajes de la encíclica, bueno, no sé, hay parte donde se dice que no ha habido la reforma del sistema financiero, me parece excelente, estoy totalmente de acuerdo después de la crisis del año 2008. Hay muchos otros pasajes que yo comparto totalmente. Pero esto lo tengo que decir. ¿Por qué hay un principio holístico? Y después volveremos a lo mejor. Es uno de los temas que a mí me interesa desarrollar, desde el cual se mira al mundo y no solo se mira al mundo sino al lugar del hombre en el mundo y se mira también no solamente a la naturaleza sino a las organizaciones sociales una aproximación holística que está exactamente a las antípodas de mi manera de ver al mundo. De manera que, esto lo digo, atención, pues yo tengo una lejanía extrema y lo veo desde esta perspectiva. Ahora, estoy totalmente consciente que esto me expone a la impopularidad. O sea, que el riesgo es el riesgo es hablando de una encíclica que habla de la ecología finalmente, el riesgo es pasar por un sensible que no tiene ninguna sensibilidad por la ecología, por la conservación del planeta, más, el riesgo es pasar por un defensor del tan estigmatizado paradigma tecnológico, ¿no? como aparece en la encíclica. Bueno, yo en realidad no soy tan fanástico del paradigma tecnológico, creo ser muy sensible hacia el ambiente, pero me doy cuenta que mi lejanía cultural me expone a este riesgo. Bueno, lo voy a enfrentar en la respuesta. Los temas que más me interesan para que se tenga una idea y no sé si lo vamos a profundizar es precisamente el tema del pluralismo que es un concepto que yo creo clave para entender la encíclica y no solamente el pensamiento todo de Francisco. Me interesa la idea de la naturaleza que está en la encíclica, me interesa la idea de cultura que está en la encíclica, me interesa las instituciones, me interesa el mercado como viene tratado en la encíclica y la aproximación de Francisco a la realidad que yo veo combatida entre una visión apocalíptica y una visión de redención que por otra parte no es solo de Francisco que es de una tradición digamos religiosa y comunitiva. Y finalmente la pobreza. Es un tema clave en la naturaleza que está vinculada a la pobreza y a mí me interesa mucho reflexionar sobre cómo Francisco, Papa Francisco en su visión del mundo y en la encíclica enfrenta el problema de la pobreza. Yo ahí veo una contradicción insanable que tal vez me cuesta entender pero veo una contradicción acerca de la cual me gustaría que vuelve. Gracias, López. ¿Quieres hacer alguna acción inicial? Bueno, yo me iba a tirar a ruedo sin introducción pero ya que para que estemos un poco equilibrados quería un poco de mi parte simplemente por manera de introducción que me llevó a escribir este libro y a es un dato biográfico. yo me considero lo que soy soy un anglo español nací en Madrid parte de mi madre Nieto de Gregorio Marañón con todo lo que supone eso de dependencia cultural del liberalismo que has hablado de la manera de ser de la política del diálogo es una parte que me ayudó a encarar esto y sobre todo un actitud humanista hacia la historia humanística pero también me educaron en la Bretaña y me educaron jesuitas en un colegio interno en el norte de Inglaterra que fue para mí una formación súper importante porque fue de los 13 a los 19 años y para mí uno no puede realmente comprender y bueno tercera cosa obviamente que ya se ha mencionado que conozco muy bien este país es fantástico ver a varios amigos aquí me encontraron con ellos pasé unos de los años más felices de mi vida aquí y cada vez que vuelvo a Buenos Aires me siento en mi casa eso aparte para mí la experiencia argentina era muy importante en llevarme a escribir este libro y yo digo al principio este libro este libro no es un libro autorizado totalmente propuesto es un como digo en el libro parte de una posición de duda nosotros los católicos podemos tener dudas a ver los que decimos que tenemos certezas sobre todo yo creo que entramos a la hipocresía tal vez o algo piadosa como decía Lorca las esas viejas piadosas de la iglesia que se ponen de negro y creen que estamos todos condenados yo no parto de esa posición pero lo que sí creo es que uno no puede comprender a este papa y no importa si es la encíclica o lo que dice o como actúa sin tener en cuenta dos cosas fundamentales una que es argentino segundamente lo que supone eso en su formación política y segundamente que es jesuita sobre todo la parte jesuita y ahí podemos hablar un poco lo que supone sé que hay varios exalumnos jesuitas aquí que se hablan de que hablo pero los jesuitas tienen una concepción ignaciana espiritual del mundo que es contemplación en acción pero para resumirlo es pensar que Dios lo podemos encontrar en todas partes y en todas personas y yo creo que ese es un punto de partida para mi para comprender este fantástico papa gracias Jimmy como yo siempre he visto en realidad lo que quería cambiar un poquito lo que dije para la voz en la actualidad para pasar cosas más profundas como ustedes saben mañana se va a conocer el premio de la paz uno de los candidatos ha vuelto a ser Francisco en las últimas horas hay algunas encuestas ahí que están mostrando y algunas apuestas que muestran que en el lugar está el boloriego por el tema para los refugiados un abogado de Lidrea y luego está Francisco dando terreno en este momento con lo cual yo voy a empezar preguntándoles ¿por qué sí Francisco debería ser el premio de la paz o por qué no? bueno yo creo que es un excelente candidato ¿por qué? porque aunque no ha logrado todo lo que nos gustaría ver en este mundo pero es sin duda el líder espiritual para Edison en un mundo de una carencia de liderado político tremendo de una carencia de estatismo de una crisis de instabilidad basada en la producción de la dirigencia política en varios países de las instituciones de la falta de sentido cívico de la comunidad de lo que somos que lo que debe ser la sociedad un sentido bien común y este Papa para él todas estas cosas son muy importantes y ha habido cosas que yo creo que es un ejemplo de por lo menos de diálogo como decía mi aburrero lo mencionaste la política es una manera de escuchar al otro más que chiarle o decir no estoy de acuerdo es escuchar escuchar dialogar constantemente estar abierto a la posición del otro bueno yo creo que si eso hubiese sido una posición de la iglesia bajo Francisco no hubiese habido un acuerdo en Cuba habrá algunos de vosotros aquí que estará desacuerdo que jamás se debía de negociar con los Castro pero yo creo que para la paz del siglo XXI tener todavía la guerra fría con los Castro en Cuba antiamericanos en el lado de los venezolanos en contra del resto del mundo no era una receta para para esta vida y por otro lado yo creo que ha intentado hacer lo que puede en el Oriente Medio ya sé que es un problema tremendo de resolver pero yo creo que ahí ha identificado para mí lo que es el problema si los ríos sacan el premio Nobel bien serán ellos porque yo creo que uno no puede solucionar el problema tremendo del siglo XXI que es los refugiados y esta ola de los refugiados que está pasando por Europa si que haya paz es una contradicción evidente que uno no puede tener a Siria siendo bombardeado con niños siendo asesinados muertos y por otro lado pensar que esto va a haber una estabilidad y yo creo que el Papa discretamente la informancia vaticana que siempre ha sido muy discreta hay cosas que están pasando por detrás de mediación Colombia es un tema que no ha salido exactamente como la gente pensaba pero también ahí ha jugado un papel discreto el Vaticano y yo personalmente creo que el acuerdo de paz de Colombia debía haber sido votado con un siglo rotundo pero yo creo en resumen que hay partes del mundo donde ha jugado un papel importante y creo que es un hombre de paz un hombre totalmente opuesto a la violencia en todas sus expresiones y sin duda es para mí el primer candidato para el premio novedo de la paz Luis si no sobre perdón no se escucha se escucha si ah perdón no sobre este tema voy a ser muy breve y y no tengo no tengo el maldicenso por respecto a lo que dijo Chimo porque claro a quien darle el premio novedo por la paz sino al Papa o sea yo doy por entendido que el Papa es un hombre de paz claro sorpreso que todos los Papas supongo que han sido hombres de paz o sea y creo que o que deberían haberlo sido por lo menos después se puede discutir cada Papa pero no le daría mucha importancia hoy al premio novedo por la paz en realidad yo creo que ha perdido muchísimo del prestigio que tenía en el pasado que si yo a Obama se lo dieron todavía antes que empezara su gobierno por ejemplo sobre la fe sobre el futuro a futuro hemos tenido un premio de paz que han ido a personas que después yo creo que lo que le han dado el premio de la paz se han arrepentido muchas veces así que repito no tengo nada en contrario ahora sobre lo que el Vaticano está haciendo en los diferentes conflictos no sé supongo que habrá una diplomacia secreta y muchas cosas nosotros no la conocemos supongo que en Colombia debe haber tenido cierta influencia no sé hasta qué punto porque bueno los colombianos nos sorprendieron a todos en realidad y muchas veces las situaciones políticas y sociales en el interior de un país son diferentes que en el de afuera y en este caso el Vaticano como nosotros supongo que se habrá quedado sorprendido no sé qué estará haciendo el Vaticano en Venezuela yo no lo sé no tengo idea al día de hoy no me parece que haya logrado muchos éxitos yo hace mucho tiempo que espero una declaración veo por ejemplo que el asomismo de Venezuela efectivamente tiene una actitud bastante clara que me parece honesta o sea no de tomar partido sino de decir hay una constitución y hay que defenderla no sé el Vaticano si lo apoya o menos la verdad esto no lo sé pero lo digo sinceramente que no sé pero dicho esto sobre el premio por la paz más yo creo que ya que los principales candidatos eran Santos y las Farc y vimos como ha terminado supongo que en estos momentos el Papa será el candidato más probable no sé tratando a lo que nos invoca hay como dos visiones muy claras respecto de la encíclica hay una que dice es un llamado potente a preservar el planeta y con cursos de acción propuestos y hay otra que dice es otra simplificación de un problema complejo y no hay más que eso en esos términos y esto es lo que me gustaría plantearle que es lo que ven si realmente hay ese llamado que convoca que moviliza conciencias o en realidad solo se queda en esa convocatoria y después hay poca sustancia y algunas propuestas que puede ser dudosa su realización o su consecuencia me toca a mí lo sospechado no, no lo temía lo temía que me tocara primero en este caso bueno yo no soy experto de ecología soy un historiador que lee por lo tanto como puede leer una persona medianamente informada pero sí que tiene cierta cultura por ser un académico que ha estudiado muchas cosas pero sin ser un especialista ahora claro yo reconozco las buenas intenciones pero ¿quién va a dudar de esto? bueno a veces uno puede también decir que el camino del paraíso está empedrado no como era el bueno está empedrado de buenas intenciones así que muchas veces nosotros mismos en nuestra vida tenemos buenas intenciones y terminamos haciendo daños nos pasó a todos ahora no estoy diciendo que esta encíclica va a hacer daño ni de lejos no lo pienso las buenas intenciones no tengo la menor duda al respecto pero a mí la verdad no me convence ahora es un texto complejo por supuesto supongo que yo no logro entenderlo todo porque supongo que hay muchas entre líneas también también es un texto que yo creo que tenga una visión de fondo pero que también está matizado por muchos aportes diferentes se ve que hay aportes de un ecologismo bastante radical me parece en algunos aspectos hay muy llamativas referencias a una literatura bastante antigua en fin pienso en todas las citas de Guardini que me sorprendieron mucho porque bueno pero a mí no me convence y vamos a ver supongo que será el tema de toda la charla así que no voy a disparar todo eso ahora mi impresión pero la primera cosa que me llamó la atención que no tiene que ver nada con lo político lo social etc etc es el tema exactamente de la naturaleza ahora no sé será mi impresión puede equivocarme no sé pero leí críticas también al respecto bueno la idea de la naturaleza que aparece en esta encíclica es una idea me parece muy romántica de la naturaleza la idea de ecosistema como unidad holística donde todo está interconectado con todo en perfecta armonía parece olvidarse que el ecosistema mundial está basado en relaciones jerárquicas y de violencia es más fuerte que coma es más débil entonces sí yo no entro al tema teológico porque no es mi tema pero efectivamente cuando leo algunas críticas a la encíclica que dicen bueno acá de la naturaleza ha desaparecido el mal es una naturaleza armónica maravillosa que está incontaminada y y el hombre con su obsesión de dominio contamina la naturaleza entonces sí en parte de cierre es obvio todos vivimos todos sabemos los problemas que tenemos de evolución pero esa idea de la naturaleza no me parece que corresponda a la realidad no solamente en la visión holística de la naturaleza y del hombre por el cual todo está interconectado que la dimensión natural del hombre es la armonía ¿no? bueno yo no lo sé en realidad si entonces tenemos que ser holísticos de forma coherente tendríamos que decir bueno que si tenemos una población de 7 billones de habitantes en el mundo es precisamente porque el hombre desafió la naturaleza en cierto sentido porque el hombre al estado de naturaleza padecería epidemias como la época de Francisco de Asís y la mayoría de nosotros no estaría aquí porque habría fallecido antes del primer año de vida entonces no sé me parece una visión muy romanticizada muy abstracta pero también es la base de donde comienza toda toda la reflexión y me parece un límite me parece un límite también por los diagnósticos o sea los diagnósticos sobre los problemas que tiene obviamente nuestro universo el sistema de producción el rol del mercado donde veo pero lo veremos después una demonización que no es muy útil para entender la ambigüedad de los fenómenos y de la economía del mercado pero esta era la premisa que quería hacer el holismo me parece un poco contradictorio en verdad si desde tu perspectiva como católico pero a su vez con tu formación británica y esa perspectiva amplia que te da tener una visión de un mundo que convive de estos dos mundos católicos y una visión un poquito más pragmática bueno lo primero que quiero decir este libro que lo tengo aquí en versión inglesa la tengo a dar mi cama porque lo leo casi todas las noches cuando estoy con depresión o con falta de fe en la humanidad y en la sociedad en la que vivimos y lo he dicho cuando salió el libro en Inglaterra y en Estados Unidos y en España lo dije en varias entrevistas que yo haría esto required reading en todos los colegios primarios todos los colegios secundarios y en las universidades y por qué porque esto dejemos ahondrar un momento la ecología esto es mucho más importante que un documento sobre la ecología es una profunda y muy espiritual análisis de dónde estamos en el mundo de hoy qué ha pasado en este mundo de hoy qué nos está pasando a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros líderes políticos a las sociedades en las cuales estamos viviendo llámalo posmodernismo posliberalismo posguerra fría crisis de ideologías pero estamos en un mundo que se siente completamente desorientado que ha perdido un sentido espiritual pero un sentido del bien común este es un documento que en cierto modo es radical pero que está completamente basado en la doctrina social de la iglesia por un lado y también profundamente en el evangelio porque empieza no solamente en los San Francisco pero con Génesis si uno lee Génesis la creación del mundo en siete días hay que leerlo para pensar que está diciendo Dios en ese momento nos está diciendo que todo lo que toca es sagrado todo y lo que es sagrado hay que tenerlo respeto y lo que ha pasado en nuestro mundo es que hemos perdido el respeto no solamente a la naturaleza pero el uno al otro y esto es uno profundo profundo llamamiento a empezar con como decía Ignacio hay que empezar con las cosas pequeñas las cosas pequeñas en casa con nuestras relaciones con nuestros padres con nuestros hijos con nuestras amistades desde ahí ir a nuestras relaciones con nuestros partidos políticos si estamos en un partido político muchos de nosotros ya hemos perdido la fe en todos los partidos políticos pero si estamos en un movimiento social en una ONG no perder la fe podemos restaurar un sentido cívico de lo que debe ser nuestra sociedad os doy simplemente no quiero extenderme en este momento en esto pero yo desde que llegué a Argentina como os digo no os digo porque están todos aquí os tengo muchísimo respeto me encanta Argentina y tengo muchos amigos pero ya sabemos que hay tantos problemas de digamos ausencia de civismo en esta sociedad y yo yo llamaría lo que me ha llamado la atención esta vez que se me había olvidado es el síndrome del cruce de cebra la síndrome del cruce de cebra es que en las primeras horas de estar en Buenos Aires y acabo de estar en Los Ángeles por poco me liquidan como 20 veces estando la calle bueno el síndrome del cebra esto no ocurre en Europa tú estás en Barcelona tú estás en Madrid tú estás en Londres en Manchon en Uruguay tampoco en Europa pagan los coches pagan los coches no importa si llegan tarde al trabajo o si están con stress o si han tenido un argumento con la mujer o el marido o con la esposa ese peatón es un humano está cruzando la calle y tiene todo derecho a ser primero antes que el coche y el síndrome del zebra crossing donde aquí no hay un paso de célula es algo que pasa en la sociedad que deja a un coche asesinar a un peatón y yo llevo cinco días en Buenos Aires y en Buenos Aires pero por poco no estoy aquí se me había olvidado que aquí no hay así eso es el síndrome yo creo que este papa está muy consciente de eso lo que yo llamo el síndrome del zebra crossing que hay que restaurar un sentido de la importancia del zebra crossing porque somos todos humanos y tenemos una responsabilidad totalmente compartida de hacer una mejor sociedad y esto es un gran llamamiento a que no está todo perdido que es un gran sentido de optimismo cristiano que está totalmente en el centro de nuestra fe que siempre los grandes personajes de la historia del cristianismo desde San Francisco pasando por San Ignacio a San San Benito son todas Santa Teresa toda San Juan de la Cruz gente con gran optimismo y creo que esto es un documento de refrescante optimismo aquí está planteado respecto de la encíclica y algún punto ya tiró Lores viene en otra posición con esa mirada de Jimmy respecto de la viabilidad de algunas propuestas de esta preocupación por hay como tres preocupaciones muy claras en la encíclica una es una cosa profunda y cultural del comportamiento de la humanidad la otra es la pobreza como consecuencia de ello todo el daño que está sufriendo el medio ambiente y una tercera parte que es la mirada sobre la economía y las respuestas que se pueden dar para solucionar la pobreza al mismo tiempo que resolver los dilemas ecológicos parecería que ahí está gran parte de la discusión respecto de qué plantea esta encíclica entonces me parece interesante desde esta mirada de los Jimmy cómo arraigar este profundo sentido espiritual con una solución pragmática y cómo llegar a esto sin demonizar lo que llama Lores esta visión tecnocrática que algunos plantean como contrapuesta o dilemática frente a la encíclica bueno yo dije al principio que hiciste pero hay hay un este obviamente es un papa político pero no lo digo en un sentido maquiavelio sino la política como una manera de ser de estar en contacto con la sociedad que también está muy la generación de de Vaticano 2 es la iglesia somos nosotros o sea que somos todos nosotros no solamente los gobiernos los sacerdotes las monjas somos todos todos tenemos una una responsabilidad y cuando habla de de política al mismo tiempo no está diciendo que yo voy a solucionar con un programa político esto no es un programa político es un llamamiento a un nuevo contexto y un nuevo escenario donde los políticos pueden asumir sus responsabilidades y desarrollar sus programas eso dicho no hay ninguna duda que esto encontrarán muchos eclos en lo que dice la gente la crisis post liberalismo si hay un movimiento hacia la socialdemocracia la señora May en mi país ayer no sé si lo han leído en el partido conservador en el congreso del partido conservador parecía que se había pasado al partido laulista pero en el sentido que estaba hablando que nosotros somos el partido para todos los británicos para los obreros sobre todo los empresarios están en este momento bastante enojados con la señora May quien se lo hubiese pensado que los empresarios de Gran Bretaña estarían enfadados por un líder de un partido conservador pero es así y yo creo que cuando habla de la pobreza yo creo que que está diciendo una verdad ¿sabes que uno no puede vivir en un mundo donde hay una minoría de gente digamos muy muy rica que además no paga impuestos o las evaden y en ciertas partes del mundo una gran pobreza y miseria donde las políticas neoliberales no han tenido solución pero tampoco los programas populistas y lo que yo creo que lo que este papá está hablando es ni lo uno ni lo otro sino yo sé que aquí relacionalmente se identifica con el periodismo de la tercera vía pero estoy hablando aquí de una tercera vía entre el capitalismo mercado libre totalmente fuera de control y un tipo de estatismo populismo tipo Chávez que lleva totalitatismo tampoco quiere eso el papá lo que quiere es un sentido yo diría socialdemócrata volviéndose a las raíces como bien dijo en su speech en Strasbourg que Europa vuelva a esos grandes ideales que formaron los alemanes los franceses y de cierto modo los británicos después de la segunda guerra mundial jamás vamos a tener otra guerra otro conflicto pensemos en el bien común y eso se ha perdido en Europa y se ha perdido en muchas partes del mundo y está diciendo tenemos que volver a eso podemos discutir en pocos ratos si su visión de la pobreza es como dices tú en cierto modo romántica yo diría que yo estoy de acuerdo con él por experiencia porque bueno escribí este libro pasé mucho tiempo en las villas miserias estuve con San Pedro en esas villas miserias y lo que encontré eran dos puntos completamente en conflicto por un lado los narcotraficantes con todo lo que supone en términos de derrame social violencia destrucción de la familia y por otro lado una honestidad en la pobreza una cordura una responsabilidad de familia de protección del niño que ojalá tuvieran mucha gente rica eso parece tocar un tema que muy bien has transitado y es en algún momento has dicho preocuparse por la pobreza no es asegurarse combatir la pobreza podría llevarse esto a la tecnología y una mirada un poquito que entendés como mitificadora de la pobreza no sé yo a esta altura siento que mi impopularidad va a crecer todavía más porque claro yo hablo como historiador desde muy lejos por eso hice la premisa porque claro me doy cuenta de que cuando se habla del papa o del sacerdote que va a la villa quien no tiene una admiración enorme quien habla de la necesidad de relaciones humanas entre nosotros quien nos lo comparte yo ya comienzo desde un lugar de inferioridad moral en cierto sentido porque porque es así pero yo soy la persona no creyente que creo respetar a las otras personas pienso ser ético sin amarlo al papa en fin no sé yo voy a hablar en términos no digo técnicos pues yo no soy ningún técnico pero como historiador a qué punto hemos llegado hoy o sea el papa nos dice y estoy de acuerdo porque nadie creo que tenga un diagnóstico positivo del mundo de hoy creo que todos somos conscientes de los grandes problemas de pobreza de desigualdad de desintegración social pero yo como historiador no puedo impedirme de decir pero estamos seguros que el mundo nuestro de nuestra época en este sentido es tan diferente de los mundos de las otras épocas o sea la aproximación apocalíptica del papa a la realidad bueno puede ser correcta pero yo no conozco épocas de la historia que no tuvieron sus corrientes apocalípticas y la descripción de la realidad que hace el papa yo creo que sea una descripción bastante apocalíptica toda la primera parte de la encíclica abraza un ecologismo muy radical que por lo menos se puede objetar no digo que te he equivocado repito no soy ningún experto pero conozco un poco el debate hay posiciones muy diferentes lo mismo la pobreza yo no lo sé con el tema de la pobreza el papa me parece pero no solamente el papa alguien que tiene una cruzada en búsqueda de una teoría científica para justificarla porque lo sé que voy a decir la cosa más popular del mundo pero la pobreza está disminuyendo en el mundo lo dicen todos los economistas si el papa además de leer Romano Guardini que me parece muy bien le hiciera también a Angus Ditton el premio noble por la economía tendría una versión un poco más actualizada del mundo entonces esto quiere decir que yo digo que el mundo va bien pero no claro más cuanto más el mundo se interconecta cuanto más el mundo se globaliza las desigualdades crecen ahora a mí le digo mi visión le digo que deba ser la mejor más que una visión del mundo que esto sí me parece muy inadecuada que la encíclica existe que la vieja visión de la teoría de la dependencia que me parece francamente que en las ciencias sociales ya nada más está totalmente desacreditada pero la idea de que existen los pobres porque existen los ricos o sea que sería suficiente distribuir la riqueza de los ricos porque todos estemos bien la verdad no es así que funciona la historia eso sí que es un gran simplismo y los simplismos también con buena fe crean ilusiones porque ¿cuál es la otra cara de la de la visión apocalíptica? es la redención si el mundo está mal al punto de estar en peligro de desaparecer y entonces el hacer lío o sea el ser redentivos entonces se justifica por otra parte no es esta una innovación teológica ni discursiva del Papa esto pertenece digamos a toda la religión monoteística pero la encíclica es curioso en la encíclica esto aparece el Papa habla de bueno después de presentar el apocalipsis habla de una revolución cultural a mí me gustaría también la palabra aunque históricamente tiene ecos un poco inquietantes ¿no? lo que hicieron hacer revoluciones culturales muchas veces en nombre porque claro cuando uno tiene frente al apocalipsis la perspectiva de la redención pero todo está justificado atención o el Papa habla de escenarios extraordinariamente radicales o sea de cambio radical de sistema productivo es notable que el Papa evita nombrar la palabra capitalismo siempre nombra el mercado y voy a añadir algo sobre esto habla de sistemas productivos pero no usa la palabra capitalismo pero es obvio que está hablando del capitalismo es una encíclica radicalmente anticapitalista por eso pensar en el Papa como socialdemócrata yo no lo veo para nada la socialdemocracia se ha desarrollado conciliando bueno la economía de mercado con el Estado protector pero no me parece y creo conocer bastante bien la historia de la Iglesia Argentina y de la cultura de donde viene el Papa no me parece que esta sea la perspectiva me parece que tenemos una perspectiva de anticapitalismo radical y de antiliberalismo radical en el Papa no se habla nunca de derechos individuales no se habla nunca de instituciones democráticas cuando se habla de instituciones se habla de manera muy neutral en realidad y cuando se habla de cultura después a lo mejor lo tratamos se habla de cultura singular y este es un tema que después quisiera profundizar pero claro la redención la idea de hay que cambiar radicalmente el sistema de vida el sistema de consumos ahora claro que a esa altura a uno se le ocurre pensar y preguntar pero en que manera y al final en la parte final de la encíclica que es la parte que a mi más me gusta el Papa finalmente aparte del tema de no se como se dirá en castellano el decrecimiento como se dice se dice decrecimiento que a mi me convence en cierta medida y en otra medida no porque para combatir la pobreza necesitamos crecimiento ahora un crecimiento sano estoy de acuerdo pero habría que matizar pero dejando de lado esto pero en la parte final después del apocalipsis y de la redención bueno el Papa no se invita a reciclar la basura yo lo hago no sé ustedes bueno a ahorrar agua que me parece excelente o sea toda medida reformista hacer realidad que donde se adoptaba bueno se adoptaron a partir precisamente de ese mismo mundo occidental que claro que la encíclica es el imputado es el imputado desde la primera página hasta la última existe un mundo de los pobres y de la periferia que es un mundo del buen salvaje que no tiene responsabilidades que es todo victimismo en cierto sentido y victimizado y un mundo culpable pero cuando encuentra o cuando busca o propone medidas son medidas de buen sentido a mi me parece reformistas pero que nacieron en el mundo occidental como el mismo ecologismo ¿dónde nació? esta es mi visión crítica digamos perdón ya sé que con esto me cabe la fosa pero es mi visión crítica es mi visión crítica que apunta un tema muy concreto muy práctico a un tema muy urgente si se tiene y esa urgencia tiene también su contrapartida con la acción que es lo que hacemos ¿advertiza algún tipo de inconsistencia en ese llamado a la acción en ese o una mirada un poco ingenua respecto de esa acción que yo creo que es lo que son bien en el Ores me parece que es interesante ver desde tu perspectiva ¿cómo ves a ese llamado a la acción de la posibilidad de que esto se concreta o no? ¿cuál sería el impacto concreto que haces para los próximos años? ¿cuáles serían los acuerdos que debería haber entre los países? porque sin duda esto requiere un acuerdo internacional para el segundo el Senado bueno primeramente no quiero entrar en una una pugna dialética con mi colega italiana pero de cierto modo es que hay una insinuación en lo que ha dicho que para mi tiene ecos de la reacción que tuvo esto en ciertos sectores del partido republicano en Estados Unidos y en ciertos sectores en Alemania neoliberales en el sentido que le acusaron de ser un marxista leninista que es totalmente absurdo porque lo que no tiene el Papa es un análisis como historiador lo debía de reconocer no tiene un análisis materialista de la historia insisto esto es un documento sumamente prioritariamente espiritual teológico y no no pretende ser un programa político en términos de llamada a la acción como dije antes yo creo que lo que está llamando es un cambio de mentalidad y uno no puede cambiar el mundo si no hay un cambio de mentalidad tú decías que el mundo occidental es lo que ha enseñado a todo el mundo las vías bueno yo estaba en estas comunidades de la teomínica donde por ejemplo que no han sido influenciadas por el occidente donde hay un gran respeto a la ecología basada en su propia religión y su propia cultura papá habla de la madre tierra y yo creo que es un aspecto bastante importante además viendo a Dios no solamente como hombre sino como mujer que es muy importante y eso está completamente basada en la teología digamos de la iglesia desde el Vaticano para ahora yo creo que en términos llamada de acción es sin duda una llamada de acción para no solamente el occidente sino para todo el mundo o sea este papá ha viajado muchísimo y cada parte donde ha estado ha reflejado lo que ha dicho aquí así que por ejemplo cuando la gente decía bueno yo a Bolivia se quedó en el bolsillo del líder boliviano ahí no es verdad o sea habló en un discurso habló del peligro del totalietatismo de falta de democracia de mi punto de vista si falló en una cosa que no habló suficientemente de la la mar ecología de las minas donde hay gente pobre las cooperativas que tienen el peor record de ecología política en casi toda Latinoamérica pero eso aparte yo creo que este papa insisto es un papa que nos está diciendo mira yo no soy Juan Pablo II que os voy a decir a todos que el comunismo es malo y el occidente es bueno tampoco soy un benedicto porque la hacía en Alemania soy un yulo céntrico por naturaleza yo soy una persona que vine de Latinoamericana vine de la realidad de un continente donde yo llego de Rosario esta mañana en un colectivo y me encuentro con una vía que no solamente es igual que la que había hace 30 años pero cuatro veces más grande y aquí pasa algo en un país donde cuatro décadas más tarde al lado del colectivo a cinco cuadras de las mejores cafeterías de las mejores casas de Latinoamérica hay una miseria tremenda y este Papa viene de eso viene de eso y no viene porque es peronista o porque yo sé que hay gente aquí y piensa que el Papa es un peronista sin duda su contexto de evolución fue en el momento cuando se hace sacerdote precisamente se hace jesuita con el golpe contra Perón y yo lo digo aquí que sin duda su familia era peronista eso no lo dudo y como bien saben mis amigos aquí yo he escrito muy crítico críticamente de peronismo y la influencia sobre la política de este país pero simplemente definir a este Papa como un peronista que está metido en un romanticismo como dices yo creo que eso es un insulto a muchos movimientos socialdemócratas de Europa a nuevos movimientos típicos a tanto en Europa con el tercer mundo que no se identifica con el neoliberalismo tú Jimmy me preocupaba el silencio era un knockout estoy destruido Jimmy en tu libro y así lo titulás el Papa de la promesa has dicho en algunas intervenciones que una promesa también puede ser incumplida y una de las cosas que te preocupa es la dimensión temporal que con la edad del Papa la salud del Papa pueda llevar a cabo esa transformación en la que se ha propuesto es quizá lo de los datos quizá es uno de los más ambiciosos proyectos de transformación porque hay una transformación mundial y de las conciencias ¿qué crees que sí puede conseguir en este tiempo el grito que seguramente tendrá de transformación del Papa? Bueno yo creo que ya ha tenido un impacto muy interesante no hay que olvidar que esto salió en mayo de 2015 y en diciembre de 2015 hubo la reunión en París donde hubo un acuerdo tal vez no tan fantástico como algunos de las campañas verdes querían pero fue un transformación fundamental un consenso político que iba desde China hasta Estados Unidos pasando por Latinoamérica y Europa de un sentido de salvar el planeta y esta encirca se potente que estuvo ahí tuvo un gran impacto sobre esa conferencia una de las conferencias internacionales más importantes que ha habido sobre la ecología y anecdóticamente esto me lo contaba un amigo en Roma el otro día que el Vaticano ahora está diariamente visitada por embajadores de Europa que es por ejemplo holandeses dinamarqueses británicos franceses pero y por qué por qué desinteresa esta parte de este Papa este Papa hablando de un contexto cívico y sobre todo un sentido de sentido común que va más allá del partidismo porque todos los políticos todos los comentadores políticos estamos de acuerdo de una cosa como tú bien decías que estamos en un mundo de crisis y yo no estaría de acuerdo como excusa que la historia siempre hemos tenido crisis así que vamos a soportar esta crisis para que no tengamos que hacer nada yo pienso con el optimismo cristiano que la historia es mejorando la humanidad constantemente y no podemos decir que simplemente porque tuvimos dos guerras mundiales vamos hacia una tercera porque eso sería para eso para que estamos hablando aquí realmente ¿Y tu visión desde esta perspectiva que así como Jimmy califica el Papa de la promesa todo el significado del Papa populista hay quienes han definido ¿Por qué lo repetiste? Me parece interesante desde donde enfocar esto hay quienes dicen que el populismo es la permanente subordinación de largo plazo a las urgencias del corto plazo y este tema parece ser un tema de larguísimo plazo el tema de la ecología el tema del planeta el tema de la transformación de las conciencias ¿Cómo conviven esa mirada populista esténcicamente que advertís en el Papa con esta perspectiva de abordar estos problemas de largo plazo y de preocupación? Bueno es una pregunta que si yo supiera contestar esa pregunta estaría en las Naciones Unidas en este momento salvando a la humanidad prácticamente yo no tengo soluciones por supuesto pero quiero hacer algunas consideraciones que me parecen útiles bueno no primero algunas aclaraciones él le hiciste dos preguntas seguidas y yo le he terminado tú ah de acuerdo pero quiero aclarar alguna cosa porque tampoco quiero pasar por lo que no soy no pienso ni pensé ni de lejos que el Papa sea marxista leninista así que no me confundan con los republicanos norteamericanos no soy un trampo italiano no tengo nada que ver por favor no quiero que se confunda en ese sentido pero sí al haber crecido en una familia comunista puedo decir que muchos comunistas son muy jesuitas no toméis mal interés no lo digo para nada con desprecio yo creo que entre o sea el anticapitalismo o el antiliberalismo no necesariamente marxista leninista la iglesia católica fue antiliberal y anticapitalista en una determinada época mucho antes que surgieran grandes corrientes marxistas leninistas de manera que totalmente coherente con la tradición jesuita Bergoglio sin necesariamente ser marxista leninista así que esto quería aclararlo conceptualmente y segundo bueno no necesariamente uno es neoliberal si no comparte la visión del Papa yo creo que hay matices en el medio yo me siento reformista moderado no sé es una época en que me ponen tantas etiquetas que el primero que me quiere dar una yo la compro pero en el medio hay muchos matices y yo me siento en el medio por ejemplo la palabra socialdemocracia a mi todavía me gusta mucho pero creo que el Papa no tenga mucho que ver no, estoy convenciendo que el Papa es que por eso probablemente no tiene nada que ver con la socialdemocracia como la conocimos por lo menos en Europa finalmente el Papa peronista y venimos y el toro hay que agarrarlo por los cuernos el Papa populista entonces yo lo sé que son palabras que a mi tampoco me gusta utilizarla porque son palabras que tienen tanto significado y significado tan banales por el cual se crea malentendido por eso también cuando yo escribo intento siempre pero claro cuando uno escribe especialmente en los medios que son tan rápidos que necesitan una etiqueta una frase es muy complicado ¿no? explicar a uno que entiende como populismo el concepto de populismo para mi es un concepto muy serio le dediqué 20 años de mis investigaciones entonces cuando le digo el Papa es populista no uso la palabra populista para deslegitimar al Papa estoy tratando de entender de qué se trata lo voy a sintetizar no lo voy a aburrir pero una vez más ya que me preguntaste sobre el Papa populista tengo que explicarlo yo uso el término populismo para explicar yo el populismo lo llamo una cara moderna de un imaginario antiguo o sea es la forma más poderosa más estructurada y más popular que no solamente en América Latina en todos lados se da y se ha dado y seguirá dándose de reacción antiliberal no voy a profundizar por qué lo que me importa de esta visión es que se trata de una visión orgánica de la sociedad podríamos usar otro término sino orgánico que tenía un gran arraigo en la colonia porque en una época dominada por lo sagrado la sociedad se concebía como un organismo natural que tenía una extraordinaria fuerza porque tenía una idea de armonía como la idea de armonía del creado que está en la encíclica pero que al mismo tiempo no contemplaba el surgimiento del individuo porque el individuo estaba sometido al bienestar del organismo colectivo y esta también es una visión holística que aparece entonces este imaginario en la modernidad se ha transformado en una vía alternativa y en los países mirad que casualidad latinos y católicos extraordinariamente más poderosa de la vía liberal a esto me refiero nada más pero una visión orgánica de la sociedad guste o no guste se puede estar de acuerdo yo no estoy a pelearme sobre esto pero sin duda no tiene nada que ver con la visión democrática o liberal esto sin duda y la social democracia por lo menos la europea creció dentro del marco de la democracia liberada es otra historia si queremos hablar del Papa es un modelo no hablemos desde mi punto de vista no es una polémica es un disenso fisiológico creo no tenemos que pensar en la social democracia tenemos que pensar en las misiones jesuíticas en Paraguay en la idea de una unidad orgánica de la sociedad que coincide con una unión de fe y donde la individualidad está totalmente sometida a un proyecto colectivo que es entendido como un proyecto divino finalmente ojo sobre las reducciones jesuíticas para mí lo digo desde ya la reducción jesuítica contemporánea de Cuba por ejemplo para las reducciones jesuíticas uno hay muchos historiadores que dicen fue un extraordinario éxito porque claro la alternativa era el esclavismo no lo olvidemos así que yo no estoy acá para condenar pero también hay los aspectos que estoy diciendo del organicismo que hay que tenerlo en cuenta especialmente en el mundo contemporáneo entonces cuando yo hablo de populismo de Francisco lo quiero repetir una vez más no es para tirar así una palabra de insulto contra además yo le digo todo el respeto al Papa como persona pero termino ya sé que no estoy solucionando los problemas de la humanidad esta vez no lo logro pero hay preguntas que hay que ponerse y que son feas me doy cuenta entonces a mí también me lastima inmensamente la pobreza cuando veo los chicos abandonados en la calle me duele el corazón yo tengo un tiempo y creo que como a todos sufrimos de esto pero como historiador me toca ser un poco cínico también y si yo pienso bueno en América Latina es un continente profundamente católico profundamente católico claro que ha tenido capitalismo el capitalismo es un fenómeno histórico extraordinariamente heterogéneo no es una cosa metafísica siempre igual a sí misma no es un fenómeno histórico claro que ha habido capitalismo pero el anticapitalismo ha sido mucho más fuerte en América Latina porque el continente más católico del mundo tiene tanta pobreza y porque los países que más lograron superar la pobreza son los dos países más laicos del continente Chile-Uruguay ¿habrá alguna razón por eso? ¿ha habido algún problema? esta mentalidad de hacer de la pobreza un valor en sí mismo ahí para mí está la verdadera contradicción del Papa y no soy el único que lo dice hay un mucho crítico mucho más crítico que yo si uno lee la página del Instituto Acton que es un instituto muy prestigioso en el mundo bueno el pobre es el el buen salvaje que tiene todas las virtudes y entonces tenemos que preservarlo al pobre porque es nuestra salvación o el pobre es alguien que está bien que no sea más pobre mis abuelos eran pobres en Italia pero muy pobres nosotros ahora vivimos mejor ¿cuándo terminó el consumo y empezó el consumismo? yo no lo sé me gustaría que el Papa me explicara donde termina el consumo y comienza el consumismo pero nuestros abuelos tenían hambre morían de hambre tuvimos guerra y lo mismo en Inglaterra el abuelo de Angus Deaton el escocés premio Nobel que cuenta la historia de su familia cuenta no porque sea un neoliberal es un economista reformista premio Nobel no hay solo premio Nobel por la paz hay también premio Nobel por la economía que cuenta bueno mis abuelos han vivido peor que mis padres mis padres han vivido peor que nosotros entonces en el mundo han habido mejorías también a mí me gustaría que otra parte del mundo pudiera vivir el mismo ascenso social que tuvimos nosotros no tengo la receta por supuesto el Papa tampoco bueno se desmitó pero dice las dos preguntas así que ahora me gustaría la perspectiva de Jenny esa mirada que vos rescatás de dónde viene el Papa cuál es la experiencia que le dio el Papa cuál ha sido su formación y que esto explica muchas de las cosas que el Papa propone ¿cuánto también termina siendo un desvío del análisis de sus propuestas? ¿cuánto la legitimidad del Papa termina después siendo un motivo de desviar el análisis de lo que el Papa propone? ¿entendés? pero en términos distorsionar distorsionar de que todo lo pasemos por el cristal de que como es argentino como tiene una formación cercana al terrorismo populista después terminemos discutiendo eso y darlo a través de eso y no a través de lo que está proponiendo ¿cuánto crees que eso aporta? porque ha visto una parte positiva y otros vemos y se ve acá expuesto una parte negativa en esa formación Bueno, yo creo que primeramente es argentino pero también es por las razones porque fue elegido Papa fue porque tuvo un papel muy importante en Aparecida con los otros obispos de Latinoamérica así que vine desde un punto de vista yo diría continental Mira, yo creo que obviamente y esto lo toco en el libro hay un un peligro de pensar que el Papa es un un Papa simplemente argentino que tiene una visión distorsionada en base de de su propio background y su contexto personal familiar pero yo no comparto eso porque yo creo que está diciendo unas cosas que se pueden aplicar mucho más allá de Argentina pero hablando de populismo por ejemplo lo que no hemos hablado es corrupción lo que el Papa vivió muy de cerca en este país fue corrupción tú decías que la pobreza ha ido disminuyendo bueno según leío aquí hemos aumentado la pobreza de 3% a 30% en cuestión de semanas que dicen que es estatísticas pero aquí pasaron así que la pobreza ha disminuido depending de qué perspectiva lo ves en el mundo pero si vas a África tampoco creo que vas a encontrar que ha disminuido y en Medio Oriente pero lo que está diciendo el Papa es que todo está interconectado este de cierto modo y lo digo en el libro que este es el primer Papa global no argentino sino global teníamos Juan Pablo II un Papa para sus tiempos muy muy formado obviamente por su experiencia en Colonia y la ocupación soviética creado en toda la dialética de la grafía comunismo anticomunismo y luego obviamente Benedicto que estaba aterrado de lo que vio en los años 60 los estudiantes alemanes como bien sabes en la universidad donde estuvo y creyó que esto iba a ser la revolución la violencia el marxismo que toma toda Europa del norte y eso fue la formación de esas dos personas yo creo que este Papa como consecuencia de su experiencia sobre todo como arzobispo de Buenos Aires donde vio la corrupción del kirchnerismo en este país hubo una transformación en esta persona realmente el Papa que llega al Vaticano en 2013 es un Papa muy diferente al Gregorio digamos que se formó en la época de Evita y Perón sin dudar que nos trae a un debate que hoy en la Argentina está algunos dicen que han dicho que algunas de las cosas que el Papa manifiesta en lo que tú manifiestas respecto de la corrupción del kirchnerismo y algunas manifestaciones posteriores y algunas actitudes que ha tenido el nuevo gobierno que en definitiva el Papa termina siendo partícipe de la interna peronista y que algunas cosas que se manifiestan en ese sentido están tenidas por eso Loris vos has visto algunas de estas cosas y me parece que es interesante tu cultura social no un italiano que en el cargue habla de la interna peronista es un suicidio no 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 lo voy a alemándolo pero no tu pregunta que es la misma prefiero la que deciste no porque además creo tener algo a respecto para decir pues estuve reflexionando mucho sobre esto no bueno primero que el Papa esté muy metido en la política argentina no tengo la menor duda pero en muchos casos tampoco no sé si el Papa quiere o menos yo no tengo ninguna idea pero yo escribí muchos libros precisamente sobre lo que yo llamé así que me autocito la cosa más horrible del mundo pero el mito de la nación católica o sea yo creo que efectivamente tener un Papa argentino para muchos sectores argentinos por lo menos del campo llamado nacional popular que siempre se identificaron en ese mito bueno el Papa puede ser una fuente de legitimación entonces es una legitimación por afuera del sistema político por afuera del sistema constitucional de manera que el Papa a lo mejor puede entrar en la vida política argentina aunque no lo quisiera es una autoridad es una autoridad moral que está allí y probablemente muchos argentinos no probablemente lo sé porque ustedes saben mejor que yo que hay decenas centenares de políticos sindicalistas etcétera argentinos que van a Roma y bueno lo van a visitar al Papa pero supongo que también tendrán otra motivación en términos de legitimación interna por otra parte como italiano nosotros Papa tuvimos un montón así que ¿sabes? no pero en sentido bueno es obvio que el Papa es una figura espiritual con carisma extraordinario es obvio que tiene una influencia enorme en la política interna quiero quiero que no lo quiera eso es pero en una cosa estoy de acuerdo que muchas veces me van a permitir a veces pero este también es inevitable pasaba también en Italia con los Papas italianos los ciudadanos del país de donde viene el Papa tienen la tendencia a tener una visión un poco provinciana del Papa piensan que el Papa es si siempre se ocupa y piensan en Argentina el Papa es un gran líder universal y efectivamente hay que verlo en su dimensión universal y al respecto yo tengo una idea por ahora hemos hablado mucho del Papa Argentino y ahora vamos a ver el Jesuitismo o sea es muy importante Jimmy al comienzo hablaba justamente de eso me parece muy importante y recordaba los jesuitas y un poco cuál es su misión histórica bueno son misioneros la idea de una universalidad de los valores católicos y del cristianismo que viene desde el 500 cuando había misioneros acá desde el nacimiento de la compañía de Jesús misionero en China en India pocos saben por ejemplo que el país en el mundo donde hay más jesuitas es India en India es más jesuita que en cualquier otro país en el mundo ¿por qué es importante esto? bueno la tradición de los jesuitas se suele llamar la tradición de la inculturación quiere decir o sea no sé si se dice en castellano igual más o menos se entiende por suerte italiano si me equivoco no sé si tenemos igual pero la idea de bueno existe la universidad la universalidad del mensaje cristiano pero hay que adaptarlo a las circunstancias a las costumbres y también a la espiritualidad local ¿no? fue lo que hicieron los jesuitas por ejemplo en China o que intentaron hacer hasta en el mundo árabe con mucho menos éxito pero es una misión histórica de los jesuitas y yo no dudo que el Papa tenga esta por eso el Papa en sus acusaciones al mercado nunca es muy claro exactamente con quién está peleándose el Papa porque generalmente el enemigo lo define de manera los poderes financieros algunos es muy pero está claro que el mercado llamámoslo así ¿cuál es la principal acusación del Papa? y es una acusación fuerte hay que tomarla muy en serio es importante de homogenizar al mundo de planchar de pasar por arriba a las diferentes culturas del mundo es un problema no se puede no tenerla en cuenta claro que yo también lo veo desde otra perspectiva porque cuando el Papa habla de culturas habla de cultura al singular o sea el Papa utiliza la palabra pluralismo que es una palabra del vocabulario en realidad de la ilustración pero la usa como jesuita pluralismo de culturas pero él usa la palabra cultura singular como si efectivamente cada no sé civilización llamábola así tuviera una cultura monolítica y ese es un problema porque entonces si la iglesia es universal ¿qué pasa con las culturas que ya son casi todas las culturas del mundo? menos tal vez las culturas aborígenas que quedan en un gran aislamiento pero todas las culturas del mundo son ya culturas plurales entonces ¿qué pasa con las minorías de esa cultura? porque el Papa lo que está postulando es una pluralidad de culturas que no son plurales muchas veces en su interior ¿qué hacemos con la minoría de esta cultura? el Papa nos está diciendo que las tenemos que aceptar así como son yo no sé tengo dudas al respecto yo no estoy de acuerdo en este sentido pero el problema existe pero si lo es así entonces no casualmente alguno tradicionalista católico muy duro con el Papa dice bueno pero esta encíclica es una encíclica post cristiana dice en realidad no está más la catolicidad sino que está un gran amor universal que une las religiones monoteístas y que tienen por lo tanto un enemigo común que sería el mundo secularizado y por eso acá el occidente repito es el lugar del mundo donde Dios ha sido matado y es el enemigo no nombrado digamos típico conocedor del Papa para hacer esta fotografía advertís que hay esa visión que en ese ecumenismo de alguna manera hay una visión única de la cultura no absolutamente no yo creo que es que yo veo una contradicción que defines lo que es ser ser jesuita y luego sigues a decir que este es un Papa que quiere que estemos todos exactamente igual lo que yo aprendí de los jesuitas y se lo debo a un amigo que está aquí que me dijo toda la gente educada por los jesuitas que pasan que pasan desde los hermanos Castro a Joe Clinton a Freddie Mercury a no sé si Donald Trump pero a un montón de gente bien diferenciada pero el hecho es que los jesuitas la gran cosa y que lo confirmen nosotros ex alumnos de los colegios jesuitas nos dejaron no era una imposición de ideas era una habitación abierta como esta donde las ideas eran una poniente fresca de intercambio de diálogo y de escuchar al otro y eso es la educación jesuita no es como el Obus Dei que es totalmente jerárquica y monorífica aunque están cambiando los de los gracias a Dios pero los jesuitas siempre han sido mucho más abiertos y yo creo que yo no me identifico yo no reconozco al Papa sobre el cual he pasado tres años investigando su vida y su su papacy en lo que dices es que no no lo no lo reconozco o sea es que no y además es que si realmente fuese así no sería como tú bien has admitido este es el gran líder espiritual de nuestros tiempos y hay que definir una cosa una es el humanismo y el otro es el fundamentalismo este Papa está absolutamente claro que está de desacuerdo del fundamentalismo tanto en Islam como en su propia iglesia y sus enemigos para mí están casi mucho más dentro de su propia iglesia que fuera de ella yo creo que hay un malentendido tal vez me expresé más yo por supuesto yo no sé si los enemigos el Papa los tiene principalmente dentro de la iglesia es un gran líder espiritual no para todos el mundo está muy variado pero yo no quería decir si lo hice entender me equivoqué pero lo voy a explicar a través de un ejemplo no quería decir que el Papa quiere un mundo unívoco basado a lo mejor en la fe católica en un amor universal estoy diciendo algo diferente estoy diciendo que la idea del Papa es que en el mundo hay diferentes culturas y que cada cultura cada cultura son todas diferentes entre ellas y muy diferentes entre ellas pero que cada cultura es concebida como una especie de cultura eterna de cultura que tiene rasgos que no se modifican con el tiempo y que más respetados como tales les hago un ejemplo a través del lenguaje cuando el Papa viajó a Estados Unidos y habló frente al Congreso bueno habló de libertad habló de libertad ¿por qué? no lo dudo porque por el Papa tenía totalmente razón en su visión bueno forma parte de la identidad histórica de Estados Unidos la libertad venía de Cuba en Cuba la palabra libertad no la pronunció ni una vez ni una vez bueno no es no estoy diciendo no estoy haciendo cálculo político no me importa estoy diciendo que desde su postura el elemento de la libertad para un país como Cuba colonizado por España etcétera no es probablemente el elemento fundamental de la identidad de esa cultura esto nada más quería decir no estoy diciendo que quiere cultura todos igual al revés es lo de que acusa el mercado es el mercado que homogeniza la cultura para ir cerrando me gustaría hacer dos preguntas desde dos visiones distintas como estamos viendo desde dos conocimientos personales del Papa y hay una discusión que está latente que es respecto de cuál es la densidad y la consistencia intelectual de este Papa porque hay muchos que cuestionan o se preguntan gracias a la gente y sobre todo algunos que lo comparan con Benedicto o con otros Papas o con la su propia formación y su propia indignación política desde la cultura festiva y también la tuya tenores ¿cómo ves este Papa y cómo se traduce eso en sus documentos y en sus manifestaciones? Bueno volvemos un poco a Marañón porque yo creo que lo que hay que identificar en este Papa es una manera de ser yo creo que por ejemplo si uno mira los sinodos los dos sinodos que ha habido en ciertos sectores ha causado digamos confusión porque piensan que el rol del Papa es que se junten todos estos obispos de todo el mundo y les digan los obispos de ustedes que hablen sobre la familia sobre las relaciones humanas y todo eso y una vez que han hablado yo el Papa voy a decir esto es lo que tiene que hacer la iglesia y eso es completamente mal interpretar lo que es este Papa porque este Papa es un jesuita un jesuita que piensa en el discernimiento de tener a cuatro o cinco o doscientas o trescientas personas reunidas y escuchar el uno al otro con ideas diferentes como tú y yo nos estábamos hablando y no necesariamente llegar a una conclusión a lo mejor tú crees que eso es una receta para el caos pero yo creo que lo que está intentando romper este Papa es con una iglesia precisamente volviendo y yo no estoy de desacuerdo lo que ha sido la iglesia en Latinoamérica y lo que fue en España en su momento y lo que fue en Italia en su momento está rompiendo con esa iglesia del museo como dice está rompiendo con esa iglesia institucionalizada está intentando que la iglesia vuelva a ser todo nosotros y en ese sentido vuelvo al tema del principio esta es encíclica es un llamamiento sobre todo a la responsabilidad cívica de cada uno de nosotros y eso pasa por su concepto de lo que es la iglesia su concepto de lo que es la sociedad y sobre todo lo que es el civismo la civilización de los tipos que vivimos porque si no recuperamos el sentido del bien común nos vamos a pique de acuerdo sobre este último o sea el bien común creo que es un concepto que nos une a todos no católicos no católicos en fin claro que después hay que definirlo hay que construirlo en fin ahora dicho esto la pregunta era sobre la consistencia intelectual del Papa es una trampa esta pregunta porque como uno va a decir que el Papa no tiene consistencia intelectual estamos grabados además supongo así que el Papa no tiene consistencia él tampoco contestó la pregunta él dijo otra cosa él dijo otra cosa que yo no no comento porque en realidad si el tema que tocaste que me parece muy relevante importante que es que va a pasar con la reforma de la iglesia o sea no reforma institucional sino un revival llamámoslo de la iglesia en que medida este Papa puede favorecerlo porque no dudo viéndola desde afuera que la iglesia católica lo necesita este es un tema que no pertenece la iglesia la verdad lo miro desde afuera con total respeto y no sabría no sabría contestar no tengo idea sobre la consistencia intelectual yo no dudo porque leí muchos discursos del Papa que es un hombre astuto y inteligente las dos cosas su discurso tiene siempre muchos matices en esa encíclica yo creo que también ahí como debe haber por otra parte en un texto una cierta ingeniería ingeniería narrativa todas las veces que dispara un concepto un poco fuerte y radical se repara en Benedicto XVI en una cita de Benedicto XVI y yo haría lo mismo es una estrategia comunicativa los Papas en eso no son diferentes de nosotros y todos lo tenemos así ahora si hablamos de consistencia intelectual yo lo dije antes sinceramente no me parece ya que estamos hablando de una encíclica así que no estoy hablando de la dimensión espiritual no estoy hablando de esto no me permitiría nunca pero en términos de instrumentos conceptuales no me convence me parece que faltan conocimientos actualizados cuando habla de la globalización repito habla de una globalización en términos bastante maniqueo de pobres y ricos de norte y sur no me parece que corresponda o por lo menos que sea útil para entender el mundo contemporáneo que es extraordinariamente más complicado de así y bueno yo citaba Angus Dito podría citar muchos otros autores que se podrían leer que serían útiles que no son anticatólicos no son neoliberales ni delego no tienen nada que ver pero que podrían ayudar a la visión un poco más matizada y robusta de los problemas contemporáneos pero repito no tienen nada que ver con la espiritualidad que está íntegra por supuesto bueno yo te voy a preguntar casi solos ustedes última pregunta yo te voy a preguntar no te voy a preguntar no te voy a preguntar la última pregunta ustedes solos llegaron de alguna manera a hacer atención y me gustaría que profundizaran porque tenía que hablar con esto que tú lo mencionabas en la filosofía el Papa el Papa es un Papa de la reforma de la Iglesia pero es un Papa de la reforma de la Iglesia en términos institucionales o es un Papa de la reforma de la curia y sobre todo del Vaticano y me refiero a cosas concretas como por ejemplo el rol de la mujer el rol de la familia en los divorciados de todas estas cosas que en algún punto han sido motivo y siguen siendo motivo de debate y sobre todo respecto de la mujer que ha ocupado un rol sigue ocupando un rol muy secundario de la Iglesia entonces ustedes saben si entendés que este Papa va a avanzar hacia esto y si va a provocar una reforma real de la Iglesia bueno sin duda y no lo digo en términos patronizing en el sentido hacia las mujeres están aquí pero yo 40% o 50% del libro está ocupada por mujeres porque las doy voz y lo que está haciendo este Papa es que se están dando voz a las mujeres que vienen a tiempo dentro de la Iglesia en el sentido de compartir en lo que está pasando sin duda hay una reforma en ese sentido importante yo no sé personalmente volviendo a lo que tú dijiste el Papa de la Promesa es ambiguo en el sentido que yo no sé cuántos años más va a estar de este Papa si va a dejar otro Papa que va a poder seguir con lo que está haciendo esto es un proceso largo yo no estoy convencido que dentro con este Papa vamos a ver mujeres sacerdotes aunque yo pienso que debía de haber por otro lado yo creo que la reforma él ve la reforma de la Iglesia mucho más allá de la Curia él ve volviendo tú y yo estamos en acuerdo de bastantes cosas siempre parece una dialética pero sin duda él tiene este gran concepto de una Iglesia universal pero también acepta que en varios países la Iglesia tiene sus problemas y lo que le aterra a este Papa es un signo una división total así lo que no hemos visto con este Papa es ningún cambio ningún cambio en la doctrina ninguna absolutamente nada no se ha tocado se habla mucho de los divorciados la familia eso no se ha tocado lo que está diciendo es un tema de conciencia así que para mi generación esto es un eco de lo que pasó con Humanity que yo he perdido una generación donde estamos con una gran confusión pero al final nos dijeron que cada sacerote al cual íbamos nos podía decir si podíamos tener métodos artificiales de contracepción o no pero en conciencia y esto es lo que está pasando ahora y porque este Papa lo que sí está absolutamente claro es que es una injusticia total en una situación muy concreta pero hablemos cosas concretas de una mujer casada católica en el cual su marido por varias razones o la ha maltratado o se ha ido con otra o con dos o tres otras inferiabilidad total que ella simplemente por esas circunstancias sea condenada a no seguir tomando la comunión es totalmente inaceptable y este Papa está consciente de eso ¿cómo se puede justificar eso? ¿cuál es el pecado de esa señora? obviamente se puede transferir a un hombre también pero debatadamente pasa más veces con las mujeres y cuando habla de la familia es restaurar a este concepto de que la sociedad cívica pasa otra vez por un reduce el descubrimiento de lo que es la familia lo que es el amor sobre todo dentro de la familia ¿sabes? que no es simplemente una relación de convivencia es casarse por amor y que los jóvenes no se vayan a casar sin una formación mucho más mejor que ahora y que los sacerdotes no entren a ser sacerdotes sino una mucha mejor formación que han tenido hasta ahora desde tu perspectiva histórica y con tiempos ¿crees que de este papado surge una reforma substancial? ah no esto yo no lo sé y me gustó la respuesta la comparto los valores además yo como laico no tengo problemas con eso más si la iglesia avanza en esa dirección no puedo crecer contento pero miro desde afuera así que me parece bien que cerremos con su respuesta bueno muchas gracias a todos creo que ha sido mucho gracias